¡Hola, hola, hola chicos! Bienvenidos a otro fantástico día aquí en Roblox y vamos a jugar a Hexagame o Juego del Calamar. Este es nuevo, Hexagame, tiene 86k de me gustas, o sea que tiene que estar bien. Vamos a probarlo chicos. Llegamos toda la semana probando Juegos del Calamar y la verdad es que aún no hemos dado con uno que nos guste y nos llene realmente. Vamos a ver este, si en este caso sí que nos gusta chicos. Bueno, cuando he empezado a jugar, estaban jugando 18.000 personas, ¿no? Más o menos. Así que yo creo que puede ir bastante bien. Vale chicos, aquí está cargando. Ya se ha cargado 100%. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Bueno chicos, pues aquí estamos. Aquí estamos en este nuevo juego del calamar. No sé lo que hay que hacer. Hay que entrar aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que entrar aquí. Hola, hola. Vamos a ver si este juego es diferente a los demás o es lo mismo. Aquí hay un montón de gente chicos, ¿eh? Hay un montonazo de gente chicos. ¿Esto qué es? ¿El botón este qué es? Si me subo aquí. Ah, bueno, lo... Ah, vale, 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 vale. A ver que ya está esto verde. Vamos a ponernos aquí. Oye, ¿por qué me saca? ¿Por qué me saca? ¿No me deja arrimarme? Ahora no me deja arrimarme. Vale, vale, teletransporte en 27 segundos. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a ver porque, por lo visto, ya vamos a empezar a teletransportarnos. Aquí hay una cantidad ingente de gente. Venga, 14 segundos... 12 segundos... Vamos a ver dónde nos lleva este juego del calamar, chicos. Vale, ya nos está teletransportando. ¿A dónde? ¿A dónde nos está teletransportando? Deciros que estos juegos están en fase beta muchísimos. Están en constante cambio. Así que, no sé, se ha quedado aquí un poco bugueado. Nos ha llevado hasta aquí, hasta esta puerta, y dice que hay que esperar 33 segundos más. Pero, ¿qué clase de broma es esta? Estamos todo el rato, como aquí que dice, esperando, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poco más. Esto parece un troleo de juego del calamar, ¿eh? Vamos a esperar un poquito más. Fíjate este, el atuendo que lleva. Una capa aquí, madre mía. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, chicos, acabamos de entrar aquí en esta zona, donde ahí están todos los guardianes. No sé si lo veis. Nos está diciendo en qué consisten los juegos, que será eliminado el que pierda, y todo el rollo que nos suelen contar. No me puedo mover, estoy aquí, miradme, pero no puedo moverme, ni avanzar, ni nada. Igual que todos, están aquí tranquilitos. Y bueno, espero que podamos jugar ya, ¿no? Vamos a ver otra pera, chicos, ahora de 11 segundos. Ya estoy aquí en la puerta, estoy en primer lugar. Espero que me dé tiempo a pasar. Aquí se apelotona toda la gente. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, chicos. ¿Vale? Así que aquí estamos ya. Aquí estamos ya. ¿Veis? Todavía no puedo moverme. Aquí está explicando en qué consiste, que ya todos lo sabemos. ¿Vale, chicos? Avanzar cuando sea luz verde. Y parar cuando esté la roja. Así que vamos a ver qué tal se nos da, chicos. Vamos a ver. Aquí estamos todos los 83 participantes. Esperamos que dé la orden ya de salida. Vamos a ver si podemos... Quien gane los seis juegos es el campeón, ponía antes. Vamos a ver. Tenemos dos minutos, ¿eh? Tenemos dos minutos, chicos. Uy, ya van matando gente. Uf, madre mía, madre mía, qué tensión. Es que encima a veces canta más rápido, canta más lento. Vamos a ver. Venga, que vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Madre mía. La gente que está cayendo, ¿no? Eso es porque se mueven. Caen porque se mueven, porque si no... Nadie los está empujando, aparentemente. Nadie los está empujando, chicos. Aquí delante de mí había uno totalmente en... Vamos a ver. ¿Estoy casi pasando la línea? Bueno, ahora sí, chicos. Ahora sí que hemos podido pasar. Y bueno, vamos al segundo juego. Aquí me están hablando en coreano. No sé qué me dicen. El caso es que ya hemos pasado el primero, ¿vale, chicos? Ahora vamos a esperar al segundo jueguecito. Lo que pasa es que en este juego no puedo saltar. No sé por qué no salto. Oye, no va la barra espaciadora. Bueno, 25 segunditos. Aquí están estos chicos. Yo creo que hemos pasado bastantes, ¿no? Bueno, se acaban de cargar algunos. Hemos pasado bastantes. Venga, solo queda... Estamos ya todos, ¿no? Bueno, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo... Y se terminó. Los que quedaban fuera de la línea habéis visto cómo han caído, chicos. Bueno, pues ahora nos explican qué consiste el segundo juego. Aquí tenemos a los guardianes. Que le dan muy mal rollo, chicos. La verdad es que dan muy mal rollo. La serie está chulísima. Bueno, pues venga, vamos a pelotonarnos en la puerta. Yo el primero. Aquí estoy. Yo el primero, chicos. No sé si en este juego el segundo será el de la cuerda. Porque algunos lo han cambiado. Algunos juegos de estos en Roblox han puesto el segundo el de las galletas. Pero bueno, vamos a ver en este caso cuál es. Pues justo es el de las galletas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en este juego. Chicos. Sí, ahora sí que puedo saltar. Ahora sí que puedo saltar, ¿ves? No sé qué es lo que hay que hacer aquí porque no veo galletas. Este es un parque infantil. Tiene dos minutos para completar el juego. Vale, venga, vamos. Vamos. Vámonos. Vámonos. Pero vamos. Uy, 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 uy. Esto era una especie de parkour, chicos. Esto era una especie de parkour. Sí, miradlo. Fijaros. Aquí podemos ver otra gente que está jugando. Esto es un parkour que tiene forma de galleta. Aquí tiene la estrella, ¿vale? Y hay que ir pasándolo. Nos hemos precipitado. Hemos... Lo hemos hecho a lo bestia, chicos. No sé qué os parece este juego del calamar. Yo me da la sensación... A mí me gustan más otros que hemos jugado, ¿vale? Este, la verdad, es que no me ha hecho mucha gracia. Y, bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Dejaros un like si queréis que sigamos investigando estos juegos del calamar en Roblox, chicos. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!